Entre los misterios más profundos que tenemos en el mundo, ¿sabes tú lo que te digo? El mayor de todos esos misterios es saber cómo se forman las pelusas del ombligo. Hay muchas personas que aseguran que esos son las microfilas que van soltando el jersey, pero entonces, ¿cómo coño? Tú te pones un jersey rojo y las pelusas son bellas.